...pa' bailar, bebé, el joder, hasta que no pueda más En la noche, sí Todas las mujeres que a mí me quieren Yo, rapam, pa'rampam, pam, rapam, pa'rampam, pam Todas las mujeres que a mí me quieren Yo, rapam, pa'rampam, pam, rapam, pa'rampam Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer No, esa es la comida, mira Mira, se le hace un poquito más tarde como el trato Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer Ay, mira, el verso Eso, eso, gracias Oh, gracias Oh, gracias Gracias Ok Ok Ya, 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 ya Ahí un sopa Ya, 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 ya No puedo dejar sujeción ¡Ah, está, ya! ¡Sí, ya, 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 ya — Ya, 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 ya! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya que no pueda mas y la quiere que a mi me quiere todo todas las mujeres que no te quieren esta grabando que puse en una pregunta preciosa porque mira salio cuando vi una mujer que no te quiere tiene familia con avión pero me gusta su fila y cuando se toca conmigo lo goza se pone esa brosa y me entrega esa cosa se me ha olvidado yo se me ha olvidado se me ha olvidado ¿Para bailar, bebé, y lo deja hasta que no pueda más? ¿Qué fue que tiene? ¿Esta no llega? ¿Para bailar, bebé, y lo deja hasta que no pueda más? ¿Qué tal así? ¿Salpita? Salpita. Yo aquí, nomás, he cometido un chévere. Me gusta bastante el ambiente. Tengo un buen niño aquí en Entre Ríos. Sí, Entre Ríos. ¡Ah! Un saludo ahí a toda la familia de Rogel. ¡Eso! Los Rogel acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Prepága, Eduardo! Es muy bien, muy bien, muy bien. Es muy bien, muy bien normal. Yo no sé, pero... La tarde esta maravillosa Es un día viernes Pues aquí estamos En este En este centro de recreación Privado Aquí no entra la chusma Yo no sé Yo no sé cómo se encontró este Pero Pues no hombre, ahí estaba Ahí Y nos anda atendiendo una perejita Bien bonita ella Bien bonita y bien dulce Su voz no da risa Porque tiene una voz así bien dulce Y bien agradable ella Cualquier cosa que necesitamos Escuchamos ahí un montón de emergencia Pollo de gallina india Sí pues Todas estas cosas las están haciendo Por uno de los que lo tienen todo Tapadito en todo Y ya no es lo mismo Pero bueno Dice que no fuma Dice que no fuma Dice que no fuma Dice que no fuma No madre Vamos a ver Porque su verdad Cuando está en la sogerada Se castiga sin piedad No hay energía que va Me y las mamigas son una suciedad Y saber lo que va a pasar Por lo mío suciedad Es que su ciudad Después del concierto Queremos adentro de este apartamento Tú no eres de aquí No me gusta por tu asiento No somos periodistas lo siento Yo no soy de darle repeat Sin pobre primo no tweet Y ya no soy de la soja